Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, quisiéramos contarles que este significativo evento nace de la iniciativa de un grupo de amigos residentes en Chaitén. Decirles que hace un tiempo atrás estuvimos participando en los cabildos ciudadanos, cada uno desde su reflexión y su soporte. Sin embargo, nuestro trabajo no murió en ese proceso. Debíamos ser coherentes entre el discurso y la práctica. Es por esa razón que surge un nuevo desafío, convocar a un encuentro ciudadano de tradición democrática. Contarles que al interior del grupo existen diferentes tipos de opiniones, creencias, diversidad cultural y distintas posiciones respecto del quehacer político. Sin embargo, hay dos valores que nos unen, la amistad y el respeto por el otro. Declaramos públicamente que no pertenecemos a ningún partido político, no somos financiados por ninguna institución pública o privada. Los recursos que se han gastado en este evento han salido de nuestro bolsillo. No perseguimos afectar a quienes han tenido el coraje de postularse a una candidatura. Por el contrario, reconocemos el esfuerzo y la tremenda valentía al exponerse públicamente al escrutinio ciudadano. Todos debemos sentirnos orgullosos por apoyar a los que queremos y respetamos. Y bajo este principio, les invitamos a participar con ideas positivas, sin juicios de valores y con mirada de futuro para Chaitén. Nos debe motivar el quehacer y el hacer. Tenemos la certeza que todos los presentes amamos Chaitén, al igual que lo hicieron aquellos nobles pioneros que a principios del 1900 nos abrieron el camino. Aprendimos de su tenacidad, de su trabajo, y por sobre todo, aceptar que en este lugar no sobra nadie. A esos pioneros hoy les decimos, no se equivocaron, somos una familia. Hoy reafirmamos nuestro compromiso en honor a su historia, al sacrificio y al gran amor que depositaron en esta tierra. Esta noche es importante porque tendremos la oportunidad de escuchar respetuosamente a tres vecinos que nos acompañan esta noche. Ellos son los candidatos al Sion Municipal. Uno de ellos será elegido nuestro próximo alcalde o alcaldesa. Este día sus compromisos quedarán sellados ante nosotros. Sueños y esperanzas estarán en sus manos y también en las nuestras. Sí, en nuestras manos porque independientemente de los resultados electorales, tendremos el deber de acompañarles por los cuatro años que durará su mandato. En eso consiste la democracia. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestros candidatos. En primer lugar, la señora Clara Lascano Fernández. A don Pedro Vázquez Celedón. Adelante, doctor. La conducción del panel estará a cargo de nuestro querido amigo uruguayo Diego González. Él ha sido un tremendo aporte al grupo y al evento. Diego será la persona que dará a conocer la estructura del foro y los tiempos que dispondrán los candidatos para responder las preguntas. Adicionalmente, un equipo de producción estará apoyando la puesta en marcha del evento. Finalmente, agradecer a Clara, Pedro y Héctor por confiar en nosotros. por su valentía de querer asumir una responsabilidad que implica ser la futura o futuro líder de nuestra comuna. Y también a ustedes, por creer que es posible unar voluntades en pos de un Chaitén más unido, más participativo y más fraterno que nunca. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Permiso. Ahí está. Muchas gracias a ustedes por venir, a los tres candidatos, los que nos están escuchando, en personal, quiero agradecerle al maravilloso equipo que ha estado acá. Y les voy a contar el reglamento con el cual nos vamos a regir en el día de hoy. El evento tiene una estructura de tres bloques, así que vamos a tener dos recesos. En el primer bloque se hacen preguntas hechas por nosotros, la organización, tres preguntas y preguntas candidato a candidato. En el segundo bloque también hay preguntas de candidato a candidato y cuatro preguntas adicionales por parte de la organización, totalizando siete preguntas. En el tercer bloque se van a hacer pura y exclusivamente preguntas recibidas durante el evento por las redes sociales, Facebook, Twitter, teléfono. Ustedes, aquí presentes, pueden acercarse a las mesas y hacer sus propias preguntas. Y las depositaba previamente en el buzón que había en el Edom, así como de un grupo de niños de la Escuela de la Torre que formularon sus propias preguntas. Los tiempos que van a tener los candidatos son los siguientes. Para hacer un discurso de presentación y finalización, 90 segundos. Para brindar sus respuestas, 75 segundos. Y para brindar una contrarrespuesta sola a las preguntas formuladas por nosotros, 45 segundos. A tiempo agotado, el micrófono va a ser apagado. Así que independientemente del punto en el desarrollo, van a quedar silenciados. Las preguntas les decía van a ser recibidas durante el primer y segundo bloque, así que están invitados a dejar cuando quieran sus preguntas aquí en la mesa. Todas las preguntas que se van a formular por parte del público, así como las nuestras, son propositivas. No se van a aceptar aquellas que no busquen hacer una pregunta sobre cómo será la gestión y que esté dirigida exclusivamente a los tres candidatos. Finalmente, les vamos a pedir un comportamiento respetuoso. Pero no solamente a ustedes, sino también a los candidatos. A ustedes les vamos a pedir que por favor apaguen o pongan en silencio sus teléfonos celulares para que cada uno pueda gozar de la concentración que requiere. Y a los candidatos les vamos a pedir que por favor sean respetuosos con el tiempo, terminando sus preguntas antes de que el cronómetro les indique. Finalmente, no se permite ningún tipo de propaganda política, sea de concejales o de candidatos. Ahora sí, vamos a comenzar nomás con las preguntas. Muchas gracias. En la primera parte les vamos a dar unos minutos a cada uno, unos segundos, para que se vayan presentando. Arriba van a poder ver el cronómetro y va a comenzar Clara. Buenas noches. Bueno, ustedes me conocen. Mi nombre es Clara Lascano, soy candidata independiente por el Pacto Chaytén. Y el programa, esta candidatura que represento, no es mía. Es de muchos de los vecinos de la comuna de Chaytén. Es un programa donde esperamos tener un Chaytén mejor, donde soñamos con un Chaytén más limpio, más amable, con calles y veredas pavimentadas, más iluminado. Un Chaytén donde tenga un lugar los adultos mayores, los jóvenes, los deportistas, la gente de la cultura. Un Chaytén, un Chaytén donde nuestros hijos puedan volver y tener trabajo, donde nuestros nietos puedan crecer. Un Chaytén que se desarrolla, que mira hacia el futuro con optimismo. Creo que es el Chaytén que todos nosotros soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la presentación de Pedro Vázquez. Muy buenas noches, vecinas y vecinos de Chaytén. Hoy en mi calidad de candidato a alcalde independiente de la comuna de Chaytén, saludar a las 26 localidades de nuestra comuna. Desde Pollo hasta Villa Vanguardia, pasando por las islas de sectores de este gran y extenso territorio de Chaytén. Y expresar mi agradecimiento, en realidad, y el compromiso de sacar adelante esta tan difícil tarea de esta comuna tan compleja, 8.400 kilómetros cuadrados de territorio. Tarea que no ha sido fácil. Junto a sus comerciantes, junto a sus emprendedores, a sus empleados públicos, a sus empleados municipales, y muy especialmente a sus pobladores. Pero asimismo también agradecer la invitación que nos ha hecho la Comisión Organizadora, que hoy día nos ha invitado a hacer esta actividad de participación ciudadana. Así que muchas gracias y quedar a disposición de ustedes para esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pasamos entonces a la presentación de Héctor Navarro. Bien, vecinas y vecinos, tengan ustedes muy buenas noches. La verdad que para mí es un orgullo estar hoy día sentado ante ustedes. Como muchos saben, o todos saben en realidad, que yo siendo hijo de esta tierra, nacido y criado en Chaytén, siento hoy día tener la responsabilidad de la gran tarea de poder sacar a Chaytén del lugar donde estamos hoy día. Un profundo momento de emotividad. Reitero poder estar frente a ustedes. Agradecer a la Comisión Organizadora, la verdad que es muy importante poder tener este espacio para poder hacer un debate de ideas, poder construir entre todos. Poder también contar lo que uno quiere para su territorio, para su gente. La verdad que esto habla bien de lo que es la democracia. La democracia es esto, tener el espacio donde todos podamos expresar libremente nuestras ideas, con respeto, del uno hacia el otro, porque es la única forma de construir. Quiero finalizar mis palabras agradeciéndole a mi esposa, a mi eterna compañera. Y una vez más, gracias por estar en esta noche junto a nosotros. Muchas gracias Héctor. Pasamos entonces a la primera pregunta que comenzaría contestándole a Pedro Rastis. La primera pregunta dice, reconociendo a Chaytén como puerta de acceso a la ciudad. Bueno, haciendo poca historia, la verdad que esto ha sido un tema muy complejo. Chaytén se encuentra en una situación de estabilización de la capital de la provincia de Palena. Y la verdad que mi plan de futuro es desarrollar la vocación más importante que tiene nuestro territorio, que es el turismo. El turismo especialmente de intereses especiales, que permita que la vocación que tenemos plasmada en nuestro entorno pueda hacer llegar mejor economía a nuestro territorio, podamos desarrollarlo de mejor forma, podamos que nuestros niños y nuestra gente pueda trabajar desde el colegio para poder alcanzar las metas que todos deseamos para cada una de estas familias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias entonces, Pedro. La misma pregunta para Héctor Navarro. Gracias. A ver, cuando me hablan a mí de cuál es el sueño o el plan a corto plazo para poder embellecer la ciudad, yo creo que en el último tiempo hemos estado al debe, al ministerio, que no hemos avanzado mucho en este ámbito. También quisiera no evadir de repente a lo mejor algún grado de responsabilidad al respecto. Cómo poder abordar esto, básicamente haciendo una ciudad más amable, limpiando la ciudad, que estamos muy despacidos en este aspecto. Hay diferentes materias del orden habitacional, darle un sello identificatorio a la ciudad, recuperar espacios públicos que tenemos hoy día abandonados. Yo creo que por ahí debiéramos dar el puntapié inicial. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar entonces a la respuesta de Clara Lascar. Sí, bueno, partiría por luchar para que el sector sur tenga una habitabilidad, de tal forma de empezar a trabajar con Cheitén completo. No hablar ni de Cheitén Norte ni de Cheitén Sur. Una vez potenciado eso, empezaríamos a trabajar en todo lo que es aseo de ornato, limpieza, reciclaje, campañas en las escuelas de aseo, de reciclaje, de cuidado al medioambiente. Hay que hacer un trabajo especial con todo lo que es recolección de basura. Hay que empezar a trabajar con fachadas, cercos, señaléticas, basureros, etcétera. Encuentro que estamos al debe, pero no solamente estamos al debe acá, en la capital, también estamos al debe en el resto de la comuna. En Ayacara, uno llega a Ayacara y lo primero que se encuentra es el basurero de Buil, que está a la orilla de la playa, donde cuando sube la marea, sube toda la basura, no solamente la marea. En el sector costero, por ejemplo, tampoco existe recolección de basura. Pero hablando de Cheitén, hay que potenciarlo, hay que trabajarlo bien, hay que darle una imagen y hay que empezar a sacar ordenanzas. Muy bien, muchas gracias, Clara. Hay un tiempo de contrarrespuestas para nuestras preguntas, que son de 45 segundos, así que van a poder comentar nuevas cosas. Va a comenzar Pedro Vázquez. Adelante. Yo contrarrespuestas a cualquiera de las dos personas. ¿A cualquiera de las dos o alguna idea que tú quieras agregar? Bueno, la verdad que muchas de estas ideas se están desarrollando en el territorio. No obstante eso, sí, esto se hace con recursos. Y los recursos municipales hoy día, realmente, producto de la cantidad de situaciones que tenemos que enfrentar, no nos han podido permitir hoy día desarrollar esa tarea. Se quedan 15 segundos. Y esa tarea hoy día se hace con estos recursos municipales, que están apuntados a dos grandes líneas de trabajo, que son la educación y la salud. Pero, no obstante eso, estamos postulando a proyectos que nos permitan llegar adelante estas tareas también. Muchas gracias, Pedro. Pasamos entonces a la contrarrespuesta de Héctor Navarro. La verdad que cuando se habla de que para poder lograr estos objetivos, se necesita necesariamente contar con los recursos. Yo quisiera manifestar de que el Estado, a través del gobierno de turno, ha puesto a disposición de todos los municipios de la provincia una cantidad impresionante de recursos que, lamentablemente, no hemos podido alcanzar. Entonces, yo quisiera... Te quedan 15 segundos. A don Pedro Vázquez, manifestando que, si son los recursos los que faltan, tenemos que primero hacer lo otro, hacer los proyectos. Muchas gracias, Héctor. Pasamos entonces a la contrarrespuesta de Clara. Bueno, sí, yo, al igual que don Héctor, coincido en que los recursos existen y eso se nota en otras comunas, como son Palena, como son Futalufu, donde sí tienen desarrollados estos programas. Y la verdad es que si se están desarrollando los programas, no se nota. No continuamos. Muy bien. Muchas gracias, Clara, entonces. Gracias a los tres. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta de la organización. Es la siguiente. Pensando en Chaitén Urbano y Rural, ¿cuáles son los problemas de salubridad y basura que usted considera más importantes y cómo los solucionaría? Comienza Héctor Navarro. A ver, separando este tema en dos ámbitos, como se manifiesta en la pregunta, tanto en lo urbano y en lo rural. En lo urbano, básicamente, lo que hay que trabajar de manera inmediata es la creación de un centro de residuos sólidos, un CTI, para poder dar respuesta definitiva de una vez por todas a lo que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Y en el sector rural, bueno, en la península específicamente, tenemos que ver la posibilidad de aplicar a la brevedad un relleno sanitario, producto de que hoy día la península en general está tapada de residuos de desechos, de basura, y la contaminación se ve por todos lados, poniendo en riesgo muchas veces la salud de los habitantes. El sector costero y las islas, lamentablemente, no podríamos aplicar lo mismo. Sin embargo, podríamos ver la posibilidad a muy corto plazo de un retiro de todos estos desechos para poder llevarlos a un centro. Muchas gracias, Héctor. Ahora es el turno de Clara Lascano. Bueno, en realidad tenemos muchos problemas de salubridad. Debido a los problemas que tenemos, normalmente nos cierran postas y escuelas en algunos sectores. Pero vamos a la basura. Bueno, en Chaitén hay que comenzar con el reciclaje, hay que comenzar fuertemente con lo que es el compost, empezar a trabajar el compost. Si pudiéramos lograr separar la basura en la parte orgánica, tendríamos el 50% menos de basura y el resto habría que empezar a reciclar. Pero, además, en Chaitén vamos a tener pronto un problema, porque tenemos vertedero por un año, más que eso no va a aguantar. Por lo tanto, hay que buscar una solución que tiene que ser un centro de tratamiento de residuos. En Ayacara hay que empezar a impulsar el centro de tratamiento de residuos también y hacer lo mismo. En la compostera, de tal forma de disminuir la cantidad de residuos y empezar a potenciar… Bueno, y en Ayacara no existe extracción de basura. Por lo tanto, hay que empezar con un programa de extracción de basura también. Y comenzar un programa de extracción de basura también en lo que es toda la zona costera, ya que ahora podemos disponer de una barcaza. Muy bien, muchas gracias, Clara. Entonces, pasamos a la respuesta de Pedro Vázquez. Bueno, informar en realidad también a esta Asamblea que muchas de las cosas que se han dicho acá se están haciendo hoy día. Estamos trabajando con la unidad de residuos sólidos del gobierno regional, a través de un proyecto Subdere de la Sociedad de Desarrollo Regional para ubicar lugares que permitan instalar estos centros. Hay temas de impacto ambiental que estudiar. Hay un fondo de 145 millones de pesos que hoy día se está desarrollando en un programa con la unidad de residuos sólidos del gobierno regional. Hemos tenido reuniones con la unión comunal de juntas de vecinos de la Manínsula Comao y en varias oportunidades. Tenemos resuelto también en algunos temas específicos el vehículo que vamos a comprar para la Península Comao está con RS ese proyecto. Ya está avanzando este proyecto de camión de extracción de basura. Y se están buscando los terrenos. Ya incluso también la Fundación Ayacara está donando un terreno para buscar este lugar donde vamos a instalar este centro de acopio de basura y reciclaje. Muchas gracias, Pedro. Pasamos entonces a la ronda de contrarrespuestas comenzando por Héctor Navarro. Bueno, retomando lo mismo que había dicho anteriormente. Yo recuerdo hace mucho tiempo en el Consejo apenas ingreso siendo concejal. A poco contar aparece el plan Patagonia Verde donde había muchos recursos disponibles y se hace el ofrecimiento a los tres municipios de la provincia. Estoy hablando de Chaitén, Palina y Futralfú para empezar a desarrollar proyectos de esta magnitud donde se le pide a los municipios, específicamente al municipio de Chaitén, que ponga a disposición terrenos o manifieste la intención de poder tomar este ofrecimiento. Era solamente el municipio que tenía que disponer de lo que se le solicitó. Muchas gracias, Héctor. Pasamos ahora al turno de Clara Lascano. Realmente, lo que se está comentando es real. La encargada de residuos sólidos es una persona que constantemente ha golpeado las puertas del municipio para poder potenciar el proyecto que se dice que se retomó últimamente, en este último tiempo. Yo, además de eso, quería tocar la salubridad en cuanto a la tenencia de mascotas, en cuanto al agua potable, en algunos sectores donde no hay agua potable, etcétera, etcétera. No solamente el manejo de basuras. Tenemos muchos más problemas. Bien. Gracias, Clara. Entonces, vamos a pasar ahora a la tercera pregunta que dice lo siguiente. Considerando que el hospital de Chaitén es financiado por el Ministerio de Salud y no por el municipio, ¿cómo resolvería usted la situación de gestión y déficit presupuestario que tienen actualmente las postas de salud rural y el consultorio de Ayacara que sí dependen del municipio? Esta ronda la comienza Clara Lascano. Bueno, sí. En realidad estamos con un serio problema, un déficit de salud en todo lo que es la parte rural. Yo creo que hay que apuntar lo primero a focalizar los recursos que existen. Segundo, hay que hacer un catastro porque resulta que el Ministerio de Salud nos deposita una plata o deposita una plata al municipio per cápita por cantidad de habitantes y no existe un catastro real. Yo sé que se va a intentar hacer un catastro de la cantidad de habitantes que existen en los sectores rurales, que serían realmente los usuarios, pero ese catastro, ese formulario, duerme el sueño de los justos, no se ha hecho. Ahí podríamos aumentar la cantidad de recursos que entran. Pero además, en estos momentos están siendo mal ejecutados los programas. Existen programas en los cuales se devuelven los dineros porque el Ministerio de Salud pasa un 60% y si no se rinden, no pasa más plata. Entonces, hay que ejecutar bien los programas. En estos momentos se han devuelto las mamografías, no hay convenio para realizar mamografías, no existe tampoco la promoción de salud familiar y no existe tampoco protesis dental. Todos esos programas se han devuelto porque el municipio no ha sido capaz de ejecutar. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro. De Pedro Vázquez. Comenzamos de vuelta el tiempo. Adelante. Bien. La salud rural, la verdad que en esta comuna tan extensa, tiene 12 estaciones de salud y una estación de un centro de salud familiar, con una gran cantidad de profesionales a través del convenio que tenemos con el Ministerio de Salud. Y la verdad que en los últimos tiempos hemos construido 8 estaciones de salud para mejorar la calidad rural de nuestros habitantes. En Pollo, en Huequi, en Buil, en Chumaldén, en Casa de Pesca, en Villa Santa Lucía. Hemos instalado ambulancias para atender a nuestra gente las localidades rurales. Si no es cierto, sí hay un déficit, por supuesto. Pero sí lo hemos suplementado con fondos municipales para atender a nuestra gente. Nuestro gran proyecto es atender la salud rural y atender la educación también de nuestra comuna. Pero sí seguimos trabajando con el Ministerio de Salud para mejorar estos sistemas, conjuntamente para atender la isla de sectores, con el cirujano Villela. Tenemos un equipo profesional para atender la salud rural. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. En relación a cómo mejorar la situación de la salud rural, la verdad es que para mí, teniendo con el conocimiento que tengo de este territorio y de la problemática que se vive día a día, yo creo que la mejor forma de poder dar solución a los problemas que tenemos es destinando mayores recursos para poner a disposición de lo más importante como es la salud. No podemos seguir manteniendo postas cerradas. Tenemos actualmente una posta cerrada prácticamente un año donde no existe un paramédico. Eso no tiene que ocurrir. Tenemos otra posta que ya lleva casi cuatro meses porque la paramédico pidió o presentó licencia médica, por lo tanto tiene que ser atendida desde la península una vez por semana. Yo creo que este tipo de situaciones no deben seguir ocurriendo, reitero. Yo viví en carne propia, o he vivido más de una oportunidad las urgencias que se viven en estos lugares y no puede ser posible que cuando una persona se está muriendo no tengamos a disposición lo mínimo que es un teléfono para... Muchas gracias, Héctor. Ahora comenzamos la ronda de contrarrespuestas por Clara Lascano. Adelante. Sigo un poquito apoyando lo que se explicó aquí. Hay que explicar que los funcionarios no tienen teléfono que puedan usar durante el tiempo de emergencia. Tienen que usar sus propios teléfonos. No existen en las postas anestesia para que usen los dentistas. Ellos mismos compran su propia anestesia para poder atender a la gente. Hay paramédicos a los cuales se les deben tres y cuatro meses de sueldo. Hay postas que no tienen luz. La ronda de pollo se realiza porque la salmonera que hay en pollo paga el petróleo para que puedan ir los médicos allá. Entonces, realmente, en salud tenemos un problema, un problema real. No es menor. Es uno de los servicios más importantes. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de la vida de las personas que habitan la comuna. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez. La verdad que yo estuve la semana pasada en Ayacara y esa información nunca ha llegado a mis manos. Me he reunido con el equipo médico. Estuve en el SECOF la semana pasada coordinando las acciones de los equipos médicos. Y esa información en detalle nos llega al TESAM. Pero, no obstante, eso sí, el trabajo que se desarrolla coordinadamente con este equipo de salud rural es coordinado a través del alcalde prácticamente directamente. Y la verdad que la información de detalle que da a conocer la señora Clara no ha llegado oficialmente a nuestra oficina del TESAM. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. Bueno, la verdad que ahondar un poco más en el tema, yo puedo manifestar o agregar a esto que me extraña que cuando estaba como alcalde no se enteraba de las situaciones que pasaban. Y vuelvo a reiterar, nosotros vivimos en carne propia. Tuvimos que andar trayendo una paciente en un vehículo particular. La persona iba agonizando, no tuvimos teléfono para poder llamar a la ambulancia que lo vaya a buscar. Posteriormente para poder sacarla del SECOF para ser llevada al helicóptero que lo iba a trasladar a Puerto Montt. No había ni siquiera una frazada para poder taparla. Este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. La verdad que si a mí me toca dirigir los destinos de esta comuna, yo no lo voy a permitir. Muchas gracias, Héctor. Para ir terminando con este bloque, pasaremos a las preguntas de candidato a candidato. Ahora va a comenzar Clara Lascano preguntándole a Pedro Vázquez. Formula la pregunta y luego lanzamos el tiempo. Bueno, normalmente decimos que Chaitén necesita recursos, que Chaitén es un lugar que necesitamos de todo, que todo es poco. Yo quiero preguntarle a don Pedro Vázquez por qué no tenemos suficientes proyectos aprobados. ¿Qué pasa? ¿Es que no se presentan? ¿Es que el gobierno no tiene plata? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad que, como es de conocimiento público, para Chaitén hoy día hay un plan de reconstrucción que tengo aquí en mis manos. Conocido, nos fue entregado por la Presidenta de la República en Santiago, después de un análisis que hizo la Presidenta, la delegada presidencial para la reconstrucción. Nosotros estamos con el equipo municipal también con una gran tarea, sacando algunos proyectos de estos que están dentro del plan, pero también hay otros sectoriales que tienen desarrollados los distintos ministerios. Y estamos sacando las observaciones para estos proyectos para llevarlo a cabo a este plan de reconstrucción que tiene una votación de 4 años. Estamos recién en el primer año manejando toda la temática de los perfiles para estos proyectos. En consecuencia, estamos en las etapas correspondientes para poder sacar las observaciones de estos proyectos y presentarlos al gobierno regional para sus aprobaciones. Muchas gracias, Pedro. Clara, ahora es el turno de que le preguntes a Héctor Navarro y luego lanzamos el tiempo. En su programa, don Héctor, resalta como elemento cultural el chilote. ¿Por qué yo tengo entendido que existe otro elemento que es una identidad patagónica? ¿Es inferior esta a su juicio? A ver, cuando a mí me hablan de identidad, o cuando yo hablo de identidad, hablo de mi propia identidad. Yo provengo del mundo chilote. No sé si usted lo sabe, mi familia es proveniente toda de Chiloé. Jamás me he sentido identificado con, no sé, con la frontera, con la Argentina. No podría yo hablar de que me identifico con ellos. Yo creo que lo que tenemos que tener es respeto por la diversidad, que es muy distinto. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Terminamos entonces el primer bloque. Volveremos en unos minutos más. Ahora en pantalla voy a poner la hora. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el segundo bloque. Quiero comentarle a los que están escuchando y a los que se encuentran aquí presentes, que los candidatos van a mantener el orden en el cual están sentados a petición de ellos mismos. También le quiero comentar a los candidatos que el espíritu de todas las preguntas es que sean dirigidas a los tres y son propositivas. Por consiguiente, esperamos propuestas cuando cada uno de ustedes responde. Vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta de la organización. Perdón, me corrijo. Vamos a pasar a la pregunta de candidato a candidato. Va a comenzar en esta oportunidad Pedro Vázquez preguntándole a Héctor Navarro. Doctor, una pregunta. ¿El proceso de reconstrucción de la ciudad de Chaitén ha sido una tarea fácil o difícil? Yo creo que usted mismo tiene la respuesta. El proceso de reconstrucción ha sido difícil porque nos hemos dado el ancho como equipo técnico para poder cumplir con las metas que nos trazamos hace mucho tiempo. Por ahí está la debilidad. Crear mayores proyectos es menor el tiempo. No podemos gastar la cantidad de sacar un perfil, por ejemplo. Muchas gracias, Héctor. Ahora Pedro Vázquez va a preguntarle a Clara Lascana. Señora Clara, ¿con qué gobierno usted piensa que se ha avanzado más la reconstrucción de Chaitén? ¿En el actual gobierno o en el gobierno anterior? Bueno, yo fui gobernadora del gobierno anterior y durante el gobierno anterior pudimos volver la capital provincial a Chaitén. A mí personalmente me tocó bajar los servicios públicos, a mí me tocó empezar a instalar Chaitén como capital propiamente tal. Hicimos una inversión de 23.000 millones de pesos en infraestructura, etcétera. Por qué no decirlo, el enrocado que hoy día se está poniendo la primera piedra, el proyecto fue hecho y dejado listo en el gobierno anterior, en la administración anterior. Yo percibo que en el gobierno anterior fue cuando Chaitén volvió a recomenzar a surgir, obviamente con el apoyo de los habitantes que decidieron quedar acá. Aquí hay dos logros de dos entidades, los habitantes y el gobierno de la época. Muchas gracias, Clara. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas de la organización. La cuarta pregunta de la organización que dice lo siguiente. ¿Cuáles serían las tres acciones concretas que realizaría para mejorar la calidad de la educación en la comuna? Comienza Clara Lascano. Bueno, partiría por hacer un DAEM en lugar de un DEM, de tal forma de descentralizar todo lo que son los recursos y todo lo que es la toma de decisiones en educación. Otro punto que para mí es muy importante es abrir los colegios a la comunidad, hacer realmente que el colegio, que los niños se acerquen a las necesidades y que la comunidad sienta parte de los colegios de sí. Y por último también creo que… ¿son tres nomás? Bueno, también es importante abrir los equipos, potenciar los equipos que existen en estos momentos es fundamental y empezar a trabajar con talleres dentro de las escuelas, empezar con reciclaje, con conciencia turística, educar las escuelas en el medio ambiente, trabajar en las habilidades blandas de los niños, de tal forma que empecemos a trabajar liderazgo, con los padres también, involucrar a los padres a la educación de los niños. En fin, hay un trabajo que hay que hacer con la comunidad. Muchas gracias, Clara. Pasaremos ahora al turno de Pedro Vázquez. Bueno, dentro de estas tres acciones para mejorar la calidad de la educación, yo creo que los equipos humanos son importantes, dentro de los… específicamente los DAEN, del DEMPRO, del Departamento de Educación Municipal. Yo la verdad que no lo cambiaría, sino que los potenciaría, potenciaría con mejor, con mayor cantidad de profesionales. Esa sería una de las medidas importantes. Y lo otro también, que los colegios tengan, que tengan UTP técnica pedagógica, unidad técnica pedagógica para media y para básica. Porque hoy día solamente tenemos UTP para la media. Entonces tenemos que tomar UTP especializada en básica y especialidad en media. Y asimismo también esto, como tercera medida, puede ser también, y lo hemos conversado con la jefa del DEM, de bajar la cantidad de… de que los profesores estén mucha cantidad de tiempo en aula. Y tal, horas de aula, para que puedan planificar mejor su planificación con los niños, con los profesores. Muchas gracias, Pedro. Pasaremos ahora al turno de Héctor Navarro. Bien, para mejorar la educación, la verdad que no hay que hacer o pensar mucho para ver dónde tenemos la falencia. Lo primordial creo yo que es destinar mayores recursos para poder dar mejor respuesta y en el más breve plazo a las necesidades que tienen los distintos colegios, tanto de Chaitén Urbano como de Chaitén Rural. Tenemos muchos colegios con déficit de diferentes índoles y todo esto es nada más y nada menos que por la falta de recursos, porque muchas veces ocupamos los dineros en otra cosa y no en lo esencial que es la educación. Junto con ello también cómo mejoramos, cómo acortamos la brecha es abriendo los establecimientos para poder implementar o recuperar nuevamente la educación de adultos que tanta falta hace en nuestra comuna en general. Y esto lo digo por experiencia propia. No quisiera que otro joven o otra persona mayor pueda ser tratada por ignorante muchas veces por no haber tenido los recursos para poder continuar los estudios. Y dentro de ello también ver la posibilidad de capacitar jóvenes para que de una vez por todas nuestras... Muchas gracias Héctor. Pasaremos ahora al turno de Clara Lascaro con las contrarrespuestas. Adelante. Sí, la verdad es que quería preguntarle al señor alcalde si ha tenido ocho años para hacerlo, ¿por qué no hizo un UTP, como usted dice, para básica y media ya? ¿Por qué en este proceso tampoco les bajó el número de horas, digamos, lectivas a los profesores? En cuanto a don Héctor, yo no estoy de acuerdo, no creo que más recursos significa más calidad. Yo creo que hay que hacer unos cambios reales aquí, ahí. Más recursos no significa más calidad. Y sí de acuerdo con la educación de adultos que hay que implementar, no solamente aquí, sino en el resto de la comuna. Aquí, obviamente, presencial y en el resto de comuna hay que buscar los módulos que sean necesarios para hacer que nuestros adultos mayores lleguen a tener octavos. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez. Bueno, la verdad que sí, la educación municipal está siendo financiada desde el municipio porque tiene déficit también para poder poner recursos. El municipio de Chaitén está colocando alrededor de 350 millones de pesos anuales por el déficit, por la falta de niños en el territorio. Ustedes saben que esto se paga por subvenciones y la municipalidad de Chaitén tiene que estar poniendo esos recursos a la educación. Lo mismo en salud. La municipalidad financia educación y salud por los déficits que tienen por falta de niños en el territorio. Y con el tema de la educación de adultos, la verdad que también pasa con lo mismo. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. Retomando lo mismo, la verdad que cuando hablamos de cifras, esto se justifica lo que decía anteriormente, tenemos que destinar mayor cantidad de recursos y cuando ponemos cifras por delante significa que estamos viendo la educación como un gasto y no como una inversión, como debiera ser. Y respondiendo también a lo que manifestaba Clara Lascano, si hoy día un colegio no tiene tinta en su impresora, si hoy día un colegio no tiene petróleo para poder funcionar, para poder enseñar energía eléctrica de esta manera, mejorar la calidad de vida de los estudiantes, no sé de qué estamos hablando. Por eso yo creo que falta de recursos económicos y eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Héctor. Pasaremos entonces ahora a la quinta pregunta de la organización. ¿Cuál es el plan de desarrollo productivo para la comuna y sobre qué ejes se fundamenta? Comienza Pedro Vázquez. Bueno, los ejes del plan de gobierno comunal que estoy implementando para los próximos años está basado en el ámbito económico, en el ámbito social y por supuesto en el ámbito de la cultura y la entidad comunal. Y en el ámbito económico, por supuesto, relacionado con el turismo, el emprendimiento y el fomento productivo. Y en el ámbito social, lo que es vivienda, lo que es deporte, lo que es también cultura, para que nuestros niños puedan desarrollar su identidad en lo que se refiere a su identidad de su educación. Y también relacionado también, por supuesto, con el medio ambiente, salud y vivienda, que son temas fundamentales en los temas en el ámbito social. Esa es la idea. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. Cuando hablamos de desarrollo productivo, la verdad que esto pasa muchas veces por no tener la capacidad de poder cubrir todas las necesidades de nuestra comuna o no ver la realidad en los sectores rurales especialmente. que es lo que tengo que hacer o tenemos que hacer, es básicamente potenciar este departamento. Hoy día tenemos un departamento o una oficina de fomento productivo que lamentablemente no funciona, o si funciona, funciona a media, porque no tenemos a lo mejor los profesionales idóneos para poder desarrollar esta área. Tenemos que reforzar o destinar mayores recursos para mejorar el agro, para mejorar el turismo en diferentes áreas. Y esto pasa necesariamente por potenciar la oficina de desarrollo productivo. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Pasamos ahora al turno de Clara Lascano. Bueno, el desarrollo productivo para mí es muy importante y emblemático. Yo cifro toda la vocación de Chaitén en el turismo. Un turismo sostenido, un turismo sustentable, es una actividad que coexiona los territorios, que cuando se maneja bien podemos llegar a desarrollar los diferentes territorios, las partes más aisladas incluso de la comuna. Lo vinculo también a dos áreas más productivas, que son la pesca y la agricultura. Por lo tanto, es importante que estas mismas áreas se vinculen al turismo. Vamos a potenciar, obviamente, a tener un encargado de turismo en la municipalidad, que se va a encargar de trabajar con todos los entes productivos, además de potenciar PRODESAL, obviamente, y también el fomento a la pesca. Pero, además, vamos a empezar a trabajar en un departamento especial, una oficina especial que yo llamo oficina gestora, que significa que va a ser la oficina o la persona que va a estar a cargo de trabajar directamente con los microemprendedores, de tal forma de poder potenciarlos, de poder informarles de los recursos a los cuales pueden optar y apoyarlos, y si es necesario hacerles los proyectos. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez, iniciando la ronda de contrarrespuestas. Bueno, aquí se han hablado de bastantes ideas, de potenciar, potenciar, potenciar. No obstante eso, por ejemplo, en el tema de PRODESAL, potenciar PRODESAL. Nosotros venimos pidiéndole a INDAP, a través del convenio de poder potenciar, por supuesto, el PRODESAL de la zona costera, de tomar más gente, hay gente que está esperando ingresar a PRODESAL. Pero lo que hacemos en el convenio es con INDAP, y INDAP en este momento no está poniendo los recursos que sean necesarios para este tema. Pero sí también crear la oficina de turismo y aporte para la Municipalidad de Chaitén. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. Sí, la verdad que me llama un poco la atención cuando se habla de que la única línea de desarrollo que tenemos en Chaitén es el turismo. Yo no quiero desmerecer esto. La verdad que el turismo es una de las fuentes de desarrollo que tenemos en nuestra comuna, pero sin embargo nos debemos dejar de lado también lo otro, tiene que ver cómo desarrollamos la agricultura, cómo potenciamos nuestros recolectores de orillas, nuestros pescadores artesanales. Y cuando se dice también que la oficina de fomento de PRODESAL hay que inyectarles mayor recurso, yo no sé qué es lo que está pasando con los recursos que se destinan para esto en este último año. Muchas gracias, Héctor. Pasamos ahora al turno de Clara Lascano. Sí, como iba diciendo, vamos a hacer una oficina gestora que va a permitir que la gente se formalice, que tenga todos sus papeles, vamos a apoyarlos en eso, pero además que los ayude a captar, a postular a los diferentes proyectos. Yo no he dicho que la única línea, digamos, de producción sea el turismo. Yo he dicho que la vocación de Chaitén creo que es el turismo, porque es la forma que podemos desarrollar todos los territorios paralelamente mediante productos turísticos. Sin embargo, siempre vinculando la agricultura y la pesca a ellos. Bien, muchas gracias, Clara. Vamos a pasar ahora a la sexta pregunta de la organización, que es la siguiente. ¿Qué postura tiene usted frente al desarrollo de las industrias salmoneras, mineras e hidroeléctricas en la comuna? Comienza respondiendo Héctor Navarro. A ver, con la salmonicultura, la verdad que, si bien es cierto, ha sido una fuente de desarrollo no solo para Chaitén, sino que para la región, sin embargo, tenemos que poner cuidado, producto de la contaminación que están dejando este tipo de industria, matando la vida casi completa de todo lo que está a su alrededor. Yo creo que por ahí tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y también, de una u otra manera, esto está limitando la posibilidad de poder entregar áreas de manejo a nuestras comunidades que viven exclusivamente de la extracción o la recolección de orillas. En relación a la actividad minera, yo creo y soy un convencido, que como chaiteninos debemos impedir que esta actividad se instale en Chaitén. Nosotros debemos darle un sello a esta ciudad y ese sello tiene que ser identificatorio. Yo insisto, tanto la minera como la empresa hidroeléctrica no deberían instalarse aquí y me comprometo a luchar para pararme frente a ello y decir que no. Espero me apoyen. Muchas gracias, Héctor. Pasamos al turno ahora de Clara Lascano. Bueno, yo creo que ni el Estado ni la industria salmonera ha estado a la altura de un país que es el segundo productor de salmones del mundo. Se necesitan políticas nuevas, más fiscalización para lo que ya existe y sanciones duras para ello, para lo que tenemos. La minera no, por ningún motivo. Yo creo que el turismo es lo que nos puede librar de todos estos males, en todo caso. Y la hidroeléctrica, si bien no es un problema de la utilización de aguas dentro de la comuna, es más bien en la carretera eléctrica, digamos, el trazado eléctrico, y creo que va a hacer un daño ambiental muy grande. Por lo tanto, no a la hidroeléctrica. Creo, y por eso tiendo a potenciar el turismo, el turismo sustentable, el turismo ecológico, porque hay que tener un ancla, una economía que permita que ninguna de las otras industrias pueda apoderarse de Chaitén, pueda apoderarse de la comuna, pueda entrar en el territorio. Y para evitar eso, tenemos que tener un desarrollo sostenido, sustentable, y eso apunta al turismo, en mi opinión. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez. Bueno, lo que hemos estado hablando, yo creo que conseguimos los tres candidatos. Yo creo que la vocación fundamental de nuestro territorio es el turismo, y es el proyecto más sustentable que tenemos que trabajar. Es un proyecto más sustentable. Pero sí hay dos acciones que hemos sabido que se está trabajando en el territorio, que es la semonicultura. Yo creo que esto tiene que limitarse, como decía don Héctor Navarro. La minería por nada. Ustedes saben que son proyectos que llegan, invierten por un momento, y después se van y dejan el territorio totalmente desmembrado. Entonces, yo creo que aquí la coincidencia de este proyecto sustentable para nuestro territorio es el turismo. Y poder hacer las acciones que limiten, y los acuerdos que limiten, a que estas dos grandes empresas se puedan desarrollar más de lo que hoy día tenemos. Cuidar nuestro territorio para poder desarrollar el proyecto más sustentable que tenemos, que es el turismo. Muchas gracias, Pedro. Pasaremos ahora a la ronda de contrarrespuestas, comenzando por Héctor Navarro. Sí, yo le preguntaría a don Pedro Vázquez cuál sería, todos queremos saber, cuál sería su posición ante la eventualidad de que una empresa minera se venga a instalar a la zona. Por una parte, por otro lado, se sabe, porque se ha publicado, de empresas que están solicitando derechos de agua en grandes caudales en la comuna de Chaitén. Y me gustaría saber cuál ha sido su posición o qué medidas ha tomado para que ello no se lleve a efecto. Muchas gracias, Héctor. Pasamos ahora al turno de Clara Lascano. Sí, bueno. Solamente informar que sí, los derechos de agua son un gran problema que hemos venido arrastrando. Hay muchos cauces de agua que ya están pedidos. Es por eso que nosotros, dentro de nuestra labor en el municipio, vamos a solicitar derechos de agua de los diferentes cauces que sean necesarios para que la municipalidad tenga al menos una cuota de las aguas que existen dentro de la comuna. Es algo que ya ha hecho Futalufu y, bueno, lo bueno hay que replicarlo. Yo creo que es importante que lo repliquemos. Muchas gracias, Clara. Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez. Bueno, conforme a lo que me da a conocer el don Héctor Navarro, sí, por supuesto que la acción es para poder, en alguna medida, poder evitar que las mineras entren al territorio es que nosotros como comunidad, no solamente el municipio, aquí la comunidad tiene que organizarse, las organizaciones comunitarias, las instituciones del turismo, del comercio, y poder juntar a toda la gente que permita que esto no siga avanzando para que nuestro territorio siga manteniendo su vocación sustentable para el futuro. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Las comunidades, la gente... Muchas gracias, Pedro. Vamos a pasar ahora a la séptima pregunta y la última de la organización, que es la siguiente. ¿Cuáles son las iniciativas concretas que usted llevaría adelante en materia cultural para la comuna de Chaitén? Esta ronda la va a comenzar Clara Lascana. Bueno, para mí es muy importante el rescate de tradiciones y la conservación. Por lo tanto, yo partiría trabajando bien lo que es las Cuevas del Vilcón, un material que yo sé que tenemos ahí, que sé que no se le ha dado la suficiente importancia, hay que tomarlo, hay que hacerle los estudios y hay que preservarlo. En materia de nuestros artesanos, de la gente que trabaja, tenemos oficios que son maravillosos, son oficios que no existen en otros lugares. Hay que potenciarlos, hay que crear una escuela de artesanos para poder hacer que estos oficios sobrevivan en el tiempo y que nuestros niños vayan aprendiendo las tradiciones. Hay que hacer una recolección de todas las historias de la zona. No existe historia escrita de muchos sectores rurales. Yo voy a Yacara, no existe, ni en Pollo, ni en Huequi, en muchos lugares. Y hay que empezar a potenciar, aparte del museo de sitio, que gracias a Dios quedó en buenas manos, hay que empezar a potenciar también los museos etnológicos que nos enseñan cómo vivieron los colonos, las personas que estuvieron aquí antes que nosotros y que nos dejaron esta hermosa cultura donde hay dos identidades, la Chilota y la Patagona. Muchas gracias. ¿Claro? Pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez. Bueno, creo que es fundamental y yo creo que todos sabemos que el colegio es la base más básica que nosotros tenemos que trabajar para poder seguir trabajando con nuestros niños, con los profesores, con los apoderados, para que desde esta base tan fundamental que son nuestros niños, crear el futuro, el futuro de la identidad cultural de nuestro territorio. Yo creo que ahí hay una tarea importante que empezar a realizar desde los colegios. Nosotros en Ayacara, en el Liceo Ayacara, hoy tenemos dos liceos, uno en Chaitén y en Ayacara, que no existía tampoco. Hoy día, hace tres años, atrás estamos con un segundo liceo trabajando en ese territorio. y estamos trabajando temas relacionados con temas culturales en ese territorio. Lo estamos haciendo también para poder buscar cómo la gente se piensa identificar con su cultura, con su vocación más importante de esta tierra patagónica y también chilota. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora al turno de Héctor Navarro. Bien, ¿cómo potenciamos la cultura? La verdad que lo primero es crear políticas para poder ir en ayuda de esto. Tenemos que recuperar nuestra cultura ancestral partiendo primero por destacar nuestro entorno histórico. No solo contamos hoy día con las famosas cuevas del Vilcún como se manifestaba hace un par de segundos atrás sino que hay otros lugares históricos que muchos de nosotros no lo conocen como por ejemplo están los corrales de pesca por la costa están los conchales también en el sector de Chumeldén cavernas en diferentes lugares muelles antiguos abandonados cerca de Auchemó y eso lamentablemente no se destaca porque nadie lo conoce porque no se conoce simplemente porque nadie nunca le ha interesado yo creo que cuando hablamos de la cultura tenemos que partir recuperando lo que usaron los que llegaron primero que nosotros nuestros ancestros nuestros abuelos o bisabuelos quizás yo creo que por ahí pasa todo todo esto es nada más ni nada menos que el respeto hacia nuestra muchas gracias Héctor vamos a comenzar con la ronda de contrarrespuestas por Clara Lascano si bueno cuando yo hablo de preservar las Cuevas del Vilcún es porque tenemos un patrimonio histórico y real que hay que preservarlo porque si existe si alguien lo raya si alguien lo lo daña no volvemos a recuperarlo y en ese sentido también a todas las cosas que protejamos tenemos que hacerle un un estudio bien especial y preservarlo y sobre todo hacerle estudio de carga etcétera que nos permita mantenerlos principalmente mantenerlos en buen estado muchas gracias Clara pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno la verdad que también cuando se se habla que no se ha hecho como que el municipio de Chaitén no ha abordado estos temas efectivamente si es muy probable que no lo hemos abordado pero si tenemos levantado una gran cantidad de puntos específicos de lo que decía don Héctor el tema de la costa de los corrales el tema de la Cueva de Vilcún que no ha escuchado hablar de ellas desde el colegio Juan José La Torre han habido proyectos básicos para poder desarrollar estas tareas pero si estamos levantando a través de la oficina de cultura que tenemos que instalar también en la municipalidad de Chaitén que es un proyecto que debemos desarrollar para desarrollarlo muchas gracias Pedro pasamos ahora al turno de Héctor Navarro yo quisiera agregar a esto solamente que cuando yo hablo de los corrales de pesca de los muelles antiguos abandonados o de las otras cavernas que se encuentran en nuestra comuna en diferentes lugares estoy hablando con conocimiento de causa o sea yo no hablo sobre lo que yo he escuchado hablar de ello yo he estado en todos los lugares yo conozco todo eso he recorrido eso y por eso resalto la necesidad de que los demás puedan también conocerlo a través de las políticas que podamos crear desde el municipio muchas gracias Héctor para terminar el bloque entonces ahora iremos a las preguntas de candidato a candidato en esta oportunidad y finalizando esta dinámica de candidato a candidato ir a Héctor Navarro a Clara Lascano formula y luego lanzamos el tiempo bueno en materia de de cultura yo quisiera solamente preguntarle a Clara Lascano de nada me emplazaba por el hecho de que yo decía de que para mí lo único que era importante era la cultura chilota me gustaría saber que otras culturas más ella reconoce o reconoce en la comuna de Chaitén aparte de la que acabo de nombrar además de esa la cultura patagónica y no la reconozco yo la reconocen como tres autores más existen numerosos numerosos libros que apuntan a eso existe Gustavo Delgado por ejemplo en Chaitén en su historia desde la memoria habla de las dos identidades de Chaitén que es la chilota y la patagónica el programa creado Chile en mi barrio memoria de Chaitén también nombra las dos identidades Chaitén tiempos pretéritos Luis Rifo también nombra las dos identidades y el santuario de la naturaleza del parque Pumalín también nombra las dos identidades no es que las nombre yo las nombran un montón de autores que reconocen una identidad que viene de Chiloé que fueron unos colonos que se instalaron y la otra identidad en la misma época que viene de Futalufú y del lado argentino y eso cuando hablamos de multiculturalismo hay que respetar la cultura y la identidad de los lugares muchas gracias Clara pasamos ahora a la pregunta que formulará Héctor Navarro a Pedro Vázquez formula y luego lanzamos el tiempo preguntarle a don Pedro Vázquez si ha tenido tanto interés por la cultura en Chaitén como lo manifestaba hace un rato atrás durante los ocho años que estuvo como alcalde cuál fue la política que aplicó en este sentido bueno la verdad que haciendo poca historia y le recuerdo que los primeros cuatro años de este mandato fue estabilizar la emergencia de nuestro querido pueblo de Chaitén yo me recibí y no lo hemos recibido en Puerto Montt de este municipio lo hemos cambiado a siete edificios municipales se nos quemó un municipio y la verdad que no había una prioridad en ese momento de poder abordar esos temas y en el segundo periodo estabilizar estabilizar esta comuna estabilizar la capital de la provincia de Palena hoy día viene una etapa de propuestas de desarrollo para seguir avanzando con este gran proyecto de reconstrucción de la capital de la provincia de Palena Muy bien muchas gracias Pedro les comento que terminamos entonces el segundo bloque vamos a comenzar con el tercero en breve en pantalla voy a poner en cualquier momento cuál es la hora a la cual reanudamos y le comento al público presente y al que nos está escuchando que ya no se reciben más preguntas para ser formuladas a los candidatos en el siguiente bloque muchas gracias vamos a comenzar entonces con el tercer y último bloque este bloque les recuerdo al público y a quienes nos están escuchando que realizaremos preguntas a los candidatos recogidas durante el primer y segundo bloque así como en un buzón ubicado en el edón a través de las redes sociales a través del teléfono así que bueno tengo aquí en mis manos las preguntas que he recogido del público que hemos recogido del público las seleccionadas porque eran muchas les cuento que recibimos muchas lo que hicimos fue condensarlas y ver cuáles eran las que más se repetían y esas son las que vamos a formular la primera pregunta realizada por el público es la siguiente ¿tiene considerado construir una pasarela peatonal que una al sector sur con el sector norte? si es así ¿cómo lo financiaría? comienza respondiendo Clara Lascano si tengo tengo proyectado construir una pasarela que una Chaitén a mi no me gusta hablar de Chaitén norte y Chaitén sur Chaitén es uno y juntos tenemos que seguir avanzando para mejorar para tener una mejor calidad de vida para que nuestros niños sigan avanzando para que nuestros nuestros jóvenes que vuelvan a Chaitén tengan trabajo y nuestros nietos como dije al principio puedan vivir aquí ¿cómo la financiaría? bueno, por el monto digamos del proyecto no puede ser financiado ni por FRIL ni por PMU tendríamos que financiarlo mediante gobierno regional ahí por FNDR hay que hacer un vínculo con Serviu el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que es el que realmente tiene que pedir la pasarela y tiene que hacer el proyecto y en la medida de lo posible me gustaría que Lito no fuera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sino del Ministerio de Obras Públicas por la envergadura que tiene la estructura que es muy grande es una caja muy grande es una caja muy ancha y me gustaría hacer una pasarela por lo menos para vehículos menores pues no va a ser solamente para gente necesitamos conectar Chaitén muchas gracias Clara pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno, innegable innegable que lo que estamos trabajando con Chaitén Sur está separado por un río lo venimos desarrollando desde el primer momento que llegó un habitante al territorio hoy día existe luz municipal agua municipal trabajo en la conectividad con la municipalidad de Chaitén a través de un camino que hoy día no está ni siquiera enrolado y por supuesto que necesitamos tener una pasarela para poder conectar el territorio como dice la dice Clara Vascano que Chaitén es uno solo y eso todos lo sabemos y lo sentimos de esa forma y por supuesto que estaremos dispuestos a hacer la perfectabilidad la ingeniería que permita que esto se desarrolle a través del Fondo de Desarrollo Regional y esto ya también está conversado también dentro del gobierno regional para poder hacer la perfectabilidad y los diseños para ejecución de este gran proyecto muchas gracias Pedro pasamos ahora al turno de Héctor Navarro bueno mi respuesta es absolutamente sí de hecho yo no hablo de pasarelas sino que tenemos que empezar a trabajar de manera inmediata en construir un puente que nos sirva además del paso peatonal nos dé seguridad para que nuestros vecinos que viven en este sector puedan pasar con vehículos yo la verdad que no hablo de puente para conectar el sector sur con el norte porque al hablar de conectar estos dos sectores estoy ya separando Chaitén en dos yo creo que lo que tenemos que hacer es unificar este sería lo principal y en esta materia hemos ya iniciado algunos trámites al respecto y está la voluntad de algunos ministerios de poder empezar a trabajar en lo antes mencionado pero para esto tenemos que esperar que se concrete o se termine la obra de enrocado de la ribera sur eso podría ser en un futuro no muy lejano una variante de la carretera o ruta 7 en caso que el puente blanco colapse y no tenemos alternativa entonces yo más que pasarela insisto tengo el compromiso de trabajo muchas gracias Héctor vamos ahora con la segunda pregunta del público que es la siguiente ¿cuál es su propuesta para el trabajo con los adultos mayores en la comuna? comienza Pedro Vázquez bueno el trabajo con los adultos mayores se está trabajando a través de instituciones tenemos una agrupación de adultos mayores en la península del Comao el club de adultos mayores en la península del Comao existe acá también en Chaitén y también en la vía de Santa Lucía y también en Amarillo hay instituciones que ya se están organizando se están a través de la de nuestra institución municipal de organizaciones comunitarias trabajando con ellos pero si se hace necesario también desarrollar actividades que permitan recrear a nuestros adultos mayores tener la casa también de acogida del día del adulto mayor en Chaitén hoy día los terrenos al Ministerio están destinados a la municipalidad para crear este espacio está destinado para que nosotros podamos desarrollar este emblemático proyecto para la comuna de Chaitén muchas gracias Pedro pasamos ahora al turno de Héctor Navarro bueno para el adulto mayor la verdad que lo que tenemos que hacer al más breve plazo es lograr o contribuir para poder recuperar el antiguo bar que tuvo Chaitén no puede ser posible que hoy día nuestros adultos mayores no tengan un lugar donde pernoctar donde poder juntarse o ser atendidos básicamente producto de que hay muchos de ellos que por todos nosotros conocidos vemos que lamentablemente van por el camino de la soledad y debemos preocuparnos nosotros de poder asistirlo y para ello necesitamos un lugar donde ellos puedan permanecer y junto con ello también destinar mayores recursos a través del departamento social para una atención permanente y una asistencia permanente hacia nuestros adultos mayores que hoy día se encuentran abandonados muchas gracias Héctor pasamos ahora al turno de Clara Lascano si definitivamente Chaitén tiene una deuda con los adultos mayores siento que no existen programas eficientes que los atiendan ellos no se sienten acompañados no se sienten valorados si definitivamente me comprometo con la casa digamos el hogar de adultos de los adultos mayores yo he estado ya en conversaciones con la fundación Federico Sanán son los dueños del terreno que existía y ellos tienen la convicción y pueden pasarlo mediante convenio al municipio de tal forma de comenzar desde el primer día a trabajar en el proyecto para la reposición del hogar del adulto mayor dos un segundo compromiso un centro de vía un centro integral donde los adultos mayores pueden compartir puedan socializar puedan tener talleres puedan hacer gimnasia y puedan ser atendidos un tercer compromiso potenciar la atención al adulto mayor postrado que es muy importante existen muchos hay muchas familias que viven con adultos mayores y es un desgaste por lo tanto también ahí tenemos que trabajar y como no potenciar los viajes las salidas y todo lo que tiene relación con que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida muchas gracias Clara pasaremos ahora a la tercera pregunta formulada por el público ¿qué medidas se tomarán con respecto a la conectividad de la zona de un poblado a otro y sobre todo con las personas de la costa? comienza respondiendo Héctor Navarro a ver con las personas no solo con las personas de la costa también tenemos que pensar qué es lo que pasa o qué medidas vamos a tomar para darle conectividad a la gente que vive en las islas de sectores la costa tratar de concretar el tan anhelado sueño que es el camino costero para darle conectividad permanente con nuestra comuna vale decir con Chaitén y la gente de las islas de sectores darle una conectividad de manera más segura no pueden seguir dependiendo por todo el resto de su vida de una lancha muchas veces arriesgando su propia seguridad trasladándose de un lugar para otro en esta materia yo he estado trabajando al respecto y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener una conectividad aérea que podamos conectar desde la isla de Talcán hacia Chaitén a través de subsidios aéreos muchas gracias sector pasaremos ahora al turno de Clara las canas si para mi la conectividad es la forma fundamental de llevar calidad de vida a los vecinos de toda la comuna y en ese sentido yo voy a potenciar el camino costero tenemos ahí tres mucha mucha gente pero principalmente tres poblados que prácticamente no tienen conectividad que tienen que viajar en barco por hartas horas ellos no tienen luz tienen problemas de agua tienen problemas de salud en fin ahí hay que hacer un trabajo mayor potenciando ese camino pero también vamos a potenciar todo lo que son los caminos intraprediales o vecinales estamos hablando de los caminos a los turbios el camino que una Pumalín Conyagüem Villa Vanguardia Huequi caminos de Chumeldén cualquier camino que pueda mejorar la calidad de vida de los habitantes y ahí si la municipalidad tiene un rol importante porque la municipalidad tiene las máquinas necesarias para abrir sendas que pueden después convertirse en los caminos tan necesarios para los vecinos en cuanto a las islas desertores potenciaremos y apoyaremos todo tipo de subsidios que puedan mejorar la conectividad de ellos estamos hablando de subsidios digamos marítimos aéreos y obviamente potenciados muchas gracias Clara pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno yo me alegro mucho que Clara y Héctor se sumen a lo que estamos haciendo hoy día la verdad que este trabajo ya se está desarrollando los trabajos del camino costero hoy día están en la etapa bastante basada en la etapa de expropiación con la unidad de expropiación del gobierno regional hemos estado en reuniones con las comunidades hemos entregado las carpetas correspondientes para poder trabajar con los equipos necesarios y ya en fechas próximas en estos meses próximos ya viene la comunicación de las tasaciones que tienen estas propiedades para hacer la expropiación de los terrenos que hoy día faltan y por supuesto después viene la etapa de porque el diseño ya está hecho el camino costero y viene la etapa de ejecución y con respecto al tema de la isla de sectores también hemos hemos hecho sendas en 5 islas para conectividad interior de cada una de estas islas desde las rampas hasta sus domicilios así que yo creo que hay una tarea bastante avanzada en la isla de sectores por supuesto que falta no lo niego creo que la tarea con el tema Chaitén también nos ha dejado un poco a tratar muchas gracias Pedro pasaremos ahora a la cuarta pregunta formulada por el público dice en Chaitén hay un porcentaje de juventud que espera actividades para fomentar el deporte o actividades destinadas para la participación de estos la gran parte de la juventud del pueblo admira y ve como las comunas cercanas les entregan espacios para desarrollarse usted como candidato o candidata cree que esto es importante puede dar alguna idea o algún tipo de proyecto relacionado con la juventud para la juventud comienza esta ronda Clara Lascano efectivamente vemos como nuestros jóvenes se van en el verano a digamos a disfrutar de las actividades que las comunas vecinas les brindan a disfrutar del fútbol en en los estadios que tienen las comunidades vecinas no nosotros por eso vamos a potenciar la oficina de la juventud de tal forma que ellos puedan tener las necesidades las actividades necesarias potenciaremos grandemente el deporte el deporte en todo sentido no solamente el fútbol sino todas las actividades deportivas vamos a trabajar para contar con una cancha con un estadio todas las comunidades comunas de alrededor tienen estadio menos nosotros es necesario que nuestros chicos nuestros jóvenes disfruten del tiempo libre y cuenten con la infraestructura necesaria metemos con el estadio y obviamente nos comprometemos con la cultura con los talleres para ellos con todo tipo de taller no solamente musical con cualquier tipo de demostración que ellos quieran hacer con en fin lo que sea necesario porque es nuestra juventud y tienen que potenciarla tenemos que potenciarla tenemos que ayudarlos muchas gracias Clara pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno con esto hemos desarrollado una gran tarea yo creo que en la comuna de Chaitén hoy día tenemos en realidad cuatro gimnasios habilitados cinco incluso vamos a partir por Villa Santa Lucía el gimnasio de la línea de liceo de Italia de Chaitén también está habilitado en la Villa Santa Lucía se habrá se habrá se habría cuenta con un gimnasio de Chá que se continuó a hacer dos años también tenemos el liceo en la Villa Santa Lucía de Romano también tiene un gimnasio de todo tipo de arroz en Chaitén se recuperó el gimnasio de Chaitén todos lo vieron y hay muchas caras son las que lo vieron como está el gimnasio de Chaitén también lo levantaron para que pueda tener un lugar histórico y emblemático a Chaitén lo que ya está levantado por supuesto que falta el estadio de Chaitén en el mismo lugar que está hoy día se va a reconstruir el gimnasio el estadio de Chaitén hoy día el Sergio le ha basado los terrenos a la municipalidad de Chaitén que se hizo el año pasado hoy día ya estamos con el gimnasio con la cancha con el recinto es municipal nuevamente pero sí muchas gracias Pedro pasamos ahora al turno de Héctor Navarra a ver cuando hablamos de deporte por supuesto que es necesario apoyar y fomentar todo lo que tiene que ver con esta línea ¿por qué razón? porque el deporte es el sinónimo de vida sana muchas de nuestras enfermedades de repente ocurren producto de que no tenemos un lugar donde recrearnos y de esta manera podemos combatir algunos males como la obesidad la misma depresión en que caen nuestros jóvenes al no tener donde poder distraerse cuando hablamos también de que estamos recuperando algunos espacios yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir los espacios hoy día si bien es cierto tenemos un par de gimnasios pero en los gimnasios lamentablemente hay que pagar para poder contar con la disponibilidad y poder hacer el deporte como se necesita por otro lado ¿qué es lo que debemos hacer? o que me comprometo a hacer es fomentar para que en un futuro no muy lejano podamos tener competencias a nivel provincial y de esta manera también atraer más visitantes hacia nuestra ciudad muchas gracias Héctor vamos a pasar ahora a la quinta pregunta formulada por el público ¿considera un plan de habitabilidad para la escuela Luz del Corcovado considerando que está en mejores condiciones que la escuela Juan José La Torre? comienza Pedro Vázquez bueno el colegio Luz del Corcovado de Chaitén por supuesto que el mayor daño que le hizo a este colegio no fue ni siquiera el volcán fue la misma gente que lo destruyó estaba en pleno apogeo a la la erosión del volcán no obstante eso sigamos hoy día tratando de recuperar para mantenerlo para poder ocuparlo en un momento determinado y hoy día lo tenemos como un recinto de espacio público para ocuparlo para disposición de la gente y esperar que exista demanda por supuesto de niños para poder ocuparlo en un momento determinado como un colegio eso no me cabe la menor duda que eso va a ser un colegio no obstante eso hoy día tenemos que mantenerlo preservarlo y en un momento determinado es muy probable que cuando se construya y se empiece a construir el colegio Juan José La Torre el nuevo colegio que fue incluso hoy día nombrado como intendente para que los fondos de diseño están listos poder ocuparlo con la enseñanza media mientras se construya este colegio así que yo creo que para allá va este tema muchas gracias Pedro pasamos ahora al turno de Héctor Navarro por supuesto que una de las de las tareas a corto plazo a resolver es entregar la habitabilidad no solo a la escuela Ludo de Corcoado sino que a todo el área del sector sur ahora el cual es mi compromiso al respecto con este edificio es ponerlo rápidamente en funcionamiento y trasladar ahí el liceo porque de una vez por todas tenemos que separar la educación básica de la media para poder desarrollarnos y de esta manera disponiendo de este espacio que está con algunos problemas en su en su techumbre por algunas filtraciones mejorando eso y otros y otros otros problemas que tiene como el abastecimiento de la luz y el agua podemos implementar un liceo técnico profesional que tanto hace falta para nuestra comunidad Muchas gracias Héctor Pasamos ahora al turno de Clara Lascano Bueno, sí hay que impulsar la habitabilidad no solamente del colegio sino también del sector sur mal llamado como yo digo Vamos a luchar desde el primer momento para que el sector sur sea habitable para que puedan tener luz y agua e internet y que sean administrados por las empresas vamos además trabajar firmemente para que el colegio Luz del Corcovado se mantenga porque tendría que ser utilizado una vez que haya habitabilidad y para mientras hay que seguir potenciándolo hay que utilizarlo para el deporte vinculándolo a las delegaciones que vengan etcétera porque el colegio es parte de la comunidad es parte de la comunidad y por eso tiene que ser usado y tiene que ser vinculado claramente mediante delegaciones mediante actos cualquier tipo de actividad artística etcétera sí obviamente nos la juzgamos por la habitabilidad del sector sur y del colegio muchas gracias Clara pasaremos ahora a la sexta pregunta formulada por el público el deporte y la vida sana como la potencia su programa comienza respondiendo Héctor Navarro a ver bueno ya creo que de una u otra manera lo habíamos analizado anteriormente relacionado con el deporte como lo potenciamos yo lo dije el deporte hay que potenciarlo disponiendo de los espacios que tenemos hoy día y si no contamos con algunos de ellos tenemos que trabajar rápidamente para recuperarlos como por ejemplo el estadio en Chaitén y otros lugares más que hoy día están a maltraer producto de la catástrofe del volcán de esta manera podemos recién potenciar esta línea y como lo dije también anteriormente creando políticas desde la oficina de la juventud la oficina de la juventud no hay que reforzarla como dijo la cantidad a las canas sino que hay que crearla porque jamás existió gracias Héctor pasamos ahora al turno de Clara las canas si el deporte y la vida sana son fundamentales para una mejor ciudad para una ciudad más habitable más amigable etcétera entonces si lo vamos a potenciar como fomentando el deporte y la vida sana en los colegios con los jóvenes mediante programas radiales mediante talleres y utilizando obviamente los espacios que tenemos hay que potenciar hay que construir el estadio obviamente hay que abrir los espacios a la comunidad estamos hablando de lo digamos hay muchos gimnasios pero esos gimnasios tienen que ser utilizados no nos sirven los gimnasios que estén cerrados hay que utilizar por lo tanto hay que abrir toda la infraestructura que existe de deporte a la comunidad y además hay que potenciar a nuestros deportistas nuestros deportistas deben ser apoyados cuando tienen que viajar hay que apoyarlos con lo que ellos necesitan con los insumos necesarios pero además mediante becas cada vez que uno de nuestros niños cada vez que uno de nuestros chicos sale sale bueno fútbol y demás pero cada vez que uno de los niños sale significa que ellos son embajadores de Cheitén tenemos dos niños uno que es de tenis de mesa y otro que es maratón muchas gracias Clara le solicitamos al público por favor mantener el respeto hacia los candidatos pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno de los espacios ya hemos hablado en la etapa anterior en la consulta anterior no obstante eso por supuesto que la coordinación de esta acción es importante yo creo que la oficina el deporte es fundamental es fundamental tanto acá en Cheitén como en la península del Comao porque los espacios están deficientes por supuesto que los tenemos pero si están los espacios de gimnasio como decía la candidata Clara Lascano y por supuesto los estadios para el fútbol pero no solamente hay que abocarse al tema del fútbol aquí hay otro tipo de deporte también de montaña de deporte extremo de escalada que se están haciendo hoy día tenemos por supuesto dos escuelas una escuela de fútbol para niños y una escuela de básquet o sea que nos representa hoy día a la comunidad yo creo que se están acercando los muchachos a nuestros gimnasios para ocuparlos por eso que decía que en la vía de Santa Lucía también se tiene que hacer este tipo de escuelas también para fomentar el deporte muchas gracias Pedro vamos a pasar ahora a la séptima pregunta formulada por el público ¿cuál es su postura para los 60 kilómetros faltantes de la ruta 7 para conectar la carretera australia? comienza respondiendo Clara Lascano bueno mi postura es clara en el año 2005 surgió un grupo de personas dentro de la comunidad que a raíz de un accidente aéreo formó el comité de defensa en la provincia de Palena que se abocó constantemente a lograr la construcción de los 60 kilómetros faltantes en una parte para darnos una mejor calidad de vida pero también porque Chile necesita Chile Chile necesita de este sector y este sector necesita también del norte entonces es fundamental para ello yo he tomado contacto porque vamos a seguir potenciándola es algo que me caracteriza ya he tomado contacto con los políticos de la undécima región muchos de ellos ya estamos en conexión de tal forma de empezar a impulsar nuevamente el camino a Chile ahora no sé si ustedes lo recordarán fue bastante emblemático fue una lucha de la comunidad nos prometieron muchas cosas pero gracias a Dios al menos ya está expropiada la faja necesaria para continuar con el camino sí me la juego por el camino creo que es una forma de desarrollarnos pero no solamente de eso sino también de seguir potenciándonos y una necesidad en el caso de una enfermedad poder conectarnos del momento que nosotros queremos con el resto del país muchas gracias Clara pasamos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno si bien es cierto el camino Chile a Chile los 60 kilómetros es importante y relevante también son importantes los caminos provinciales e internacionales para poder potenciar el desarrollo económico del territorio es fundamental la conectividad es fundamental la pavimentación es fundamental no obstante eso por supuesto que el camino Chile a Chile se ha luchado a través del comité de defensa que decía recién Clara pero también han habido vecinos acá que han hecho cruzadas como por ejemplo Carlos Alvarado que creo que se encuentra reciente acá también ha sido un luchador ha hecho una cruzada patagónica completa para trabajar con los municipios y poder hacer presión para que este camino una vez se haga no obstante eso yo creo que que si me la juego para eso también muchas gracias Pedro ahora es el turno de Héctor Navarro bueno en relación a esto quien podría no estar de acuerdo con conectarnos de una vez por todas con con el resto del país como decía la candidata talascano yo también formé parte de esa agrupación y también anduve luchando en ese entonces pero no solamente tenemos que quedarnos con eso yo creo que tenemos que aunar esfuerzo seguir trabajando todos juntos para poder lograr este objetivo espero que que nuestros hijos puedan en un futuro no muy lejano poder hacer de manera continua la conectividad con Puerto Montt pero no solamente eso también debemos preocuparnos que es lo que está pasando en la península del Comao hoy día hablamos de los 60 kilómetros que faltan que de una u otra manera se están construyendo a paso lento pero se están construyendo pero sin embargo nos estamos olvidando de lo otro tenemos alrededor de 3.000 personas que están aisladas hoy día en el sector de la península del Comao y que hacemos al respecto nada nos concentramos pensando solamente en nosotros porque estamos acá porque a nosotros nos hace falta y las 3.000 personas que están abandonadas en este sector muchas gracias Héctor muchas gracias Héctor pasaremos ahora a la octava pregunta formulada por el público les comento a quienes nos escuchan y a quienes están presentes que debido a que estamos adelantados a nuestro itinerario vamos a hacer 10 preguntas en lugar de 7 vamos entonces con la octava respecto al tema de salud que consideran que es lo correcto para habilitar la sala de partos y morgue en Chaitén comienza respondiendo Pedro Vázquez bueno no obstante el tema de la morgue también de la sala de partos es fundamental es fundamental y y eso también se encuentra dentro de la planificación del plan de reconstrucción de Chaitén la segunda etapa de 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 hospital de este centro de salud está en diseño con la el servicio de salud del Rolón Caí no obstante eso yo creo que es fundamental que esto aparezca luego estuvo acá también hace un tiempo atrás no más allá de 5 meses la directora regional de del del servicio de instituto medio legal viendo la posibilidad de mejorar hoy día mientras llega esa etapa de que tengamos la morgue acá en Chaitén y también poder tener los otros servicios así que yo creo que lo sumamos por supuesto en hacer acciones que permitan y gestionar que esto llegue lo antes posible pero hay un trabajo que se está haciendo en el plan de reconstrucción de Chaitén muchas gracias Pedro es el turno ahora de Héctor Navarro a ver lo correcto para mí y mi compromiso es liderar este movimiento o esta lucha para poder recuperar de una vez por todas primero la sala de natalidad la maternidad no puede ser posible que los hijos de Chaitén estén naciendo fuera de nuestro pueblo de una vez por todas tenemos que tomar las banderas y no esperar que los propios funcionarios del hospital empiecen a movilizarse para nosotros después ir a cortar la cinta cuando esto se consigue por otro lado no solamente en eso tenemos que pensar si bien es cierto la morgue hace falta pero sin embargo también tenemos la gran falencia hoy día que no tenemos sala de hospitalización no pueden seguir nuestros enfermos andar padeciendo verdaderas torturas siendo trasladados en vehículo a Palena y algunos de ellos tienen que proseguir viajes hasta Argentina creo que tenemos que terminar con estos famosos amarreos y de una vez por todas darle dignidad a nuestros pobladores muchas gracias Héctor pasaremos ahora al turno de Clara Lascana si definitivamente en tema de salud es muy necesario gestionar impulsar y tocar las puertas que sean necesarias como autoridad para tener la sala de maternidad la morgue y también la hospitalización como bien dicen estamos y ahí están al debe ahí hay un deber muy fuerte a mí me gustaría que las autoridades aquí presentes el don Pedro y don Héctor levanten la voz como autoridades que han sido porque existe una primera etapa del hospital que se concluyó se entregó se logró existe una segunda etapa que todavía no pasa nada hemos visto como los funcionarios de salud en un hecho heroico han tenido que salir a las calles para que pudiéramos tener el sí ustedes bien lo dicen entonces no puede ser no puede ser que las autoridades tengan esa falencia las autoridades son las que tienen que impulsar las mejoras en salud y ahí están al debe muchas gracias Clara para las últimas dos preguntas quisiera contarles que hubo una actividad desarrollada en la escuela Juan José La Torre en la que los niños de cuarto medio hicieron sus propias preguntas estas son dos de ellas la novena ¿por qué razón tendrían que votar por usted si la credibilidad en la política chilena es tan baja y dudosa en relación a las promesas y compromisos de campaña? comienza respondiendo Héctor Navarro a ver ¿por qué tendrían que votar por mí? básicamente porque creo que represento a los hijos de esta tierra porque represento el sentir de la gente que ha vivido históricamente con los problemas que hemos llevado siempre a cuesta ahora el tema de la política yo creo que la política a pesar de estar tan populada hoy día es como muchos dirían un mal necesario es tan necesaria como la como la salud como la educación como cualquier otra línea de trabajo si no creemos nosotros en la política difícilmente podemos cambiarla es básicamente eso en relación a las promesas y los compromisos de campaña la verdad que yo no he prometido nada nadie le promete nada solamente me comprometo a trabajar para poder representar de mejor manera y de mejor forma a mi gente a mi territorio muchas gracias Héctor pasamos ahora al turno de Clara Lascano bueno porque decidí vivir aquí yo no he nacido acá pero si he decidido el lugar donde quiero vivir donde quise criar a mis hijos donde quise formar mi familia y eso fue aquí en Chaitén y cuando uno viene a Chaitén y viene a vivir acá viene a aportar viene a trabajar viene a relacionarse con la gente viene a formar parte de las organizaciones y en ese sentido he formado por mucho tiempo parte de muchas organizaciones Cámara de Turismo Subcentro de Padres y Apoderados Comité de Defensa Comité de Albergados y bueno la vida me ha dado la oportunidad de poder intentar cambiar el futuro del lugar donde elegí como hogar es por ello que yo creo que es importante votar por la gente que se la juega antes de estar en la política que antes de estar en la política como ustedes bien dicen quiere el lugar que antes de estar en la política quiere hacer cosas por la comunidad y esa es la gente que se debe valorar y apoyar por eso creo que deben votar por mí muchas gracias Clara pasaremos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno la verdad que por qué razón tener que votar por mí creo que está más que demostrado mi compromiso desde el primer día que asumí la función yo aquí miro muchas caras que me acompañaron en esa gestión que dieron todo sin agua sin luz los rebeldes aquí está el rebelde más comprometido con esta comunidad limpiamos este pueblo pala a pala picota a picota y yo creo que ese es el compromiso más importante que tiene este alcalde perdón este candidato para con su comunidad creo que tengo las competencias la experiencia de estos 8 años que hemos abordado esta situación tan compleja en la capital de la provincia de Valena y hoy día viene el desarrollo de ella con todas las iniciativas que estamos presentando para llegar a concretar este gran proyecto de reconstrucción de Chaitén muchas gracias Pedro pasaremos ahora a la décima y última pregunta formulada por el público que también fue formulada por los niños de cuarto medio de la escuela Juan José Lator ¿qué acción o medida tomaría usted para el control de animales sueltos como caballos y perros en la vía pública o fuera de sus sitios ya que esto es un peligro para los ciudadanos? si se me permite quiero decir que estos cabros son unos genios comienza entonces Clara Lascano bueno lo primero que haríamos era redactar y hacer la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y de animales y no solamente redactarla sino hacerla cumplir porque en este momento existe una una ordenanza de tenencia responsable de digamos de animales para que salgan los animales de la vía pública pero no existen los corrales necesarios donde deben ir esos animales por lo tanto hay que hacerla y hay que hacerla cumplir yo reconozco y quiero decirlo aquí en la labor de carabineros de Chile que constantemente están trabajando en esa materia pero que al no tener corral no pueden hacer mucho más además de eso yo quiero impulsar bueno quiero destacar la organización de los animalistas en realidad que han hecho un trabajo formidable al respecto de la tenencia responsable quiero impulsar esterilizaciones en todos los sectores de la comuna además de desparasitación tenemos un grave problema con la idiotidose en los sectores rurales que hay que combatir apoyando obviamente a las organizaciones que existen como los animalistas muchas gracias Clara pasaremos ahora al turno de Pedro Vázquez bueno con el consejo municipal con el consejo municipal en pleno hemos estado preocupados de esta situación yo creo que el tema de la tenencia responsable es una tarea que hay que enfrentar hay que abordar se hacen necesarios muchos recursos también para poder realizarla a través de proyectos de las UDERE del gobierno original para trabajar con los municipios las ordenanzas son fundamentales por supuesto pero también se hace necesario como dice Clara poder llevarla a cabo para fiscalizarla y eso son las plantas municipales y las plantas municipales hoy día no tienen la cantidad de funcionarios a contrata para ejercer estos partos o estas acciones solamente existe una un cupo que tenemos hoy día pero se hacen necesarios a lo menos 3 o 4 inspectores municipales para fiscalizar no solamente en Chaitén en todo nuestro territorio considerando que nuestro territorio es un territorio prácticamente en un 70% rural y hay que hacer mucho trabajo en los territorios rurales también entonces hoy día la ordenanza está pero hay que poner muchas gracias Pedro pasaremos ahora al turno de Héctor Navarro bueno como se ha manifestado la verdad que la ordenanza de tenencia responsable fue redactada fue aprobada por el consejo municipal lamentablemente hasta aquí no ha sido aplicada en la forma que debiera hacerlo producto de que tenemos un inspector municipal que no tiene la facultad por el tipo de contrato que tiene a su haber y no puede sancionar cuando detecta alguna infracción de este tipo por otro lado tenemos que aplicar rápidamente algunas políticas para poder ir en el control sanitario esterilizaciones para poder controlar la natalidad animal el control sanitario también con respecto a enfermedades transmisivas como son el control de la zoonosis la de la diodosis y que yo he vivido en carne propia con uno de mis hijos esta enfermedad además de eso lo que significa tener animales sueltos en la vía pública no solo hablo de caballos o vacunos sino que también con los caninos muchas gracias sector terminamos entonces con las preguntas formuladas por el público y pasaremos a las palabras finales de cada uno de los candidatos después de esto habrá unas palabras finales por parte de la organización para esta última etapa comienza Pedro Vázquez Bueno en realidad reitero mis palabras iniciales que vivía en mi calidad de candidato alcalde independiente por Chaitén llamar a la comunidad a poder sumarse en seguir trabajando por nuestro territorio en seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que nuestra comuna tan importante en el territorio de la provincia palena siga siendo esa comuna pujante que recoja también a muchos chaiteninos que hoy día quieren retornar porque no solamente los chaiteninos somos nosotros son también los desplazados los que vienen de la península de Alcomao en la isla de los sectores y por eso que nosotros los debemos como autoridades locales a su mano en esta gran tarea todos juntos en un mejor desarrollo de nuestro territorio muchas gracias muchas gracias Pedro pasaremos ahora entonces al turno de Héctor Navarra bien para finalizar quiero agradecer los minutos en que o el tiempo que nos han escuchado la verdad que también agradecer el apoyo que me ha entregado mucha mucha gente no solo en chaiten sino que en los sectores rurales también se ha sentido y ¿cuál es mi compromiso? mi compromiso es de seguir trabajando frente a o junto a mi gente y prueba de ello ha quedado o va a quedar programado en el tiempo mi gran trayectoria que tengo en diferentes ámbitos en el área social gremial deportiva durante más de media vida al servicio de mi comunidad también ha quedado demostrado mi compromiso con los habitantes de esta ciudad toda vez de que he dado muestras claras y fuertes de que soy un comprometido con la reconstrucción de este pueblo producto que he levantado comités de vivienda que hoy día gracias a Dios tenemos la solución para más de 40 familias para poder dar respuesta a la necesidad de vivienda que tenemos en Chaitén y junto con ello también destacar el apoyo permanente de mi familia muchas gracias Héctor pasaremos ahora al turno de Clara Bueno quiero agradecer a la organización de este debate por podernos permitir discutir ideas plantear futuro plantear caminos también quiero agradecer el cariño permanente que he recibido de cada uno de ustedes en especial durante estas semanas en mi candidatura que si Dios quiere me llevará a representarlos a todos ustedes uno no elige donde nacer pero si elige donde vivir elige donde criar sus hijos elige donde formar hogar y elige donde quiere morir y si es la voluntad de ustedes y con la voluntad de Dios y soy electa alcaldesa trabajaré fuertemente en cuerpo y alma para que se sientan orgullosos de un mejor chaitén de un chaitén que incluya a todos de un chaitén sin discriminaciones de un chaitén de futuro por esto y desde aquí quiero pedirles a ustedes que me den una oportunidad que me den un voto de confianza muchas gracias y que Dios los bendiga muchas gracias Clara antes de finalizar pasaremos a unas breves palabras de la organización yo me despido y también les agradezco a todos ustedes hay una cosa que quisiéramos aclarar dado algunas inquietudes que nos han planteado a través de algunas redes quisiéramos aclarar públicamente que todas las preguntas vertidas en este lugar han sido solo conocidas por el equipo organizador y por otro lado eso digamos a propósito de que quizás se tienda a pensar que hay una cierta tendencia sin embargo el equipo ha sido tremendamente imparcial y el motivo es solamente contribuir a la comunidad en este debate conociendo a nuestros candidatos a nuestros vecinos y el día de mañana como decíamos delante bueno las elecciones lo dirán el 23 de octubre ustedes son los llamados a elegir a quien crean que los representa y por otro lado bueno agradecer la presencia de los candidatos ¿no es cierto? a los vecinos presentes y también a los que nos escucharon a través de la radio de la provincia de Palena también agradecer especialmente al Club de Leones que nos ha facilitado su local a todos decir a todos decir también es nuestro deber concurrir el 23 de octubre a sufragar cumpliendo con nuestro deber cívico muy buenas noches y muchas gracias de la provincia 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 un después